La época de vacaciones interfiere un poco con el tema del normal desenvolvimiento de lo que son las derivaciones regulares, por decir de alguna forma. Nosotros, desde la obra social, siempre se aclara que en el mes de julio, como tanto en el mes de enero, solamente tienen prioridad y solamente se autorizan derivaciones por casos de urgencia, emergencia y eventualmente algunos casos que ya vienen con controles que son específicamente para esos días. Tiene que ver esto con la menor disponibilidad de personal para atenderlos y fundamentalmente porque los centros, los locales donde tenemos convenio, los hoteles donde tenemos convenio, tienen mayor demanda también, entonces tenemos que adecuarnos a esa situación y como pasa en este momento en Buenos Aires como en Córdoba, los cupos están cubiertos. Entonces, directamente lo que hacemos es, en los casos que no son urgencias, tratar de reprogramar los turnos y si no, que da cuenta del afiliado, digamos, por reintegro, después se le reconoce en caso que tenga que viajar sí o sí y no lo pueda modificar. De todos modos, siempre buscamos la forma de tratar de contener, pero advertimos con tiempo a los afiliados que tienen que hacer que programen los turnos para fin de mes o pasar a las vacaciones, fundamentalmente. Gracias. 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 Gracias.